un cambio, me comentabas un cambio en UCI en relación a los chequeos médicos, cuéntanos un poquito qué está pasando. Algo un poquito abrupto, ellos publicaron en diciembre 2 que a partir de diciembre 2 todas las aplicaciones que se mandaban inmigración tenían que ir acompañadas con el chequeo médico, por lo general era opcional, o sea nosotros podíamos presentar primero la aplicación y luego mandar el chequeo médico o podíamos bueno, sí, lo hacíamos así o esperábamos a que nos lo pidieran o cuando fuéramos a la entrevista entregábamos el chequeo médico y en casos de emergencia pues funcionaba muy bien porque podías presentar la residencia y no tenías que tener el chequeo médico en mano, pero ahora están diciendo que no, que la residencia se tiene que ir con el chequeo médico en el momento o va a ser rechazada. No quiere decir que a lo mejor mandas el chequeo médico y si hay un error en el chequeo médico te van a negar la residencia, probablemente si hay algún tipo de error te van a decir que tienes que tienes que enmendarlo que tienes que mandar un chequeo médico nuevo pero es como no mandar el money order por ejemplo, si mandas la residencia sin el money order te la rechazan básicamente de ahora en adelante si mandas la residencia sin el chequeo médico lo van a rechazar así que ojo por favor las personas que ya lo mandaron no se tienen por qué preocupar pero las personas que lo van a mandar del día de hoy en adelante tienen que estar acompañadas con ese chequeo médico para evitar un rechazo Bueno, importante tienen que estar siempre al tanto de este tipo de noticias porque cambia y si a lo mejor lo estás haciendo no lo estás haciendo con un abogado que está al tanto puedes cometer algún error que después termina en problemas en tu residencia Aquí el lenguaje que ellos están usando es rechazo ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo yo entrego la residencia inmigración y si ellos ven que no tienen el chequeo médico me van a regresar el sobre completo lo cual es bueno porque ellos no van a procesar la residencia y te van a mandar después una negación diciéndote nunca mandaste el chequeo médico esa es la parte buena es básicamente como estaba hablando cuando uno presenta una residencia tiene que ir acompañada con el money order o el perdón de pago y si no lo mandas te lo rechazan en el momento y te devuelven el paquete completo básicamente eso es lo que ellos están diciendo la vamos a rechazar la vamos a devolver el paquete completo para que lo manden con el chequeo para que lo mandes bien bueno ok por suerte no es nada más drástico pero bueno es un inconveniente si no lo haces de inicio pues bueno puede ser un inconveniente y sobre todo las personas que presentaron la residencia ahora a principios de diciembre o a finales de noviembre que a lo mejor lo mandaron sin su chequeo médico por favor no se alerten si le devuelven el paquete porque es muy probable que les suceda porque si llega inmigración después de diciembre 2 se lo van a rechazar bye